Enzo Pérez se queda mucho más y su culina es el que se larga. Allí la mete Moyano. Garado Montiel dejó corto para acá Rascal Enzo Pérez. Y ahora De la Cruz y va River. De la Cruz. Angileri. Abierto Matías Suárez. Viene Suárez, va Matías, le pega en arco. ¡Golazo!